La provincia inició una obra vial muy importante en la Circunvalación Norte, en Bahía Blanca. Comprende la construcción de la segunda calzada con la ejecución de dos puentes, uno sobre Arroyo en Aposta Grande y otro sobre el camino de la Carrindanga. Además, se realizarán trabajos de repavimentación y puesta en valor en la calzada existente. Obras que transforman. Dirección de Vialidad, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.